Música Capítulo 1 de la cuarta temporada Box Cutter, el cortador de cajas En realidad empieza directamente donde terminé el capítulo anterior Vemos que sí realmente mataron al pobre socio de Walter Y es un poco triste porque empieza con Contando cómo se asoció él con el señor Pollos Hermanos Y cómo él quería trabajar con este tipo Que era el que podía procesar esa metanfetamina tan pura Y en su propio deseo lo llevó a su muerte Es curioso que vamos viendo cómo Walter Se está convirtiendo casi como un mensajero de la muerte Cualquiera que se asocie con él, cualquiera que tenga que ver con él Acaba mal Y bueno, está un poco raro que la bala haya terminado en la cafetera De la cocina que queda como a esta altura Más tomando en cuenta que Pinkman tiene como esta altura Entonces la bala tuvo que haber pegado en la cabeza Y llegado a la cafetera Pero no, eso es un detalle El asunto es que fue un capítulo excelente Vemos cómo se desarrollan un poco los personajes Cómo Skyler sigue enojada con Walter Cómo la pareja de los cuñados, Hank Está de mal humor con su problema Obsesionado ahora con las piedras Semipreciosas Pero realmente el meollo del asunto es esta sección Súper, súper tensa En que Walter y Pinkman están esperando Al señor Pollos Para hablar con ellos Y él con un acto totalmente random Totalmente despiadado Deja muy claro Que lo que está en juego es muy alto Es muy grave Y además Que La guerra está declarada Sí, o sea, no los puedo tocar a ustedes Porque Dependo de Mi producción depende de ustedes Pero esto es guerra Está declarada No estamos bien Y Excelente Giancarlo Esposito Realmente aterrador Simplemente entrando Y poniéndose el traje Sin decir una palabra Sin nada Que Que refleje su ira O su Su pasión en ese momento Realmente es aterrador Un excelente inicio de temporada Y vamos a ver Qué más nos depara Esta Esta cuarta temporada De Breaking Bad Capítulo 2 En realidad Un capítulo muchísimo más reposado Después de ese capítulo Súper tenso Que fue el capítulo anterior Es más un capítulo De La vida continúa Walter totalmente Está con la guerra declarada Él sabe que Tiene que matar Al señor Pollos Hermanos Si quiere Si quiere vivir Si quiere Él sabe que tiene Sus días contados Dentro de esa organización Y por supuesto Su vida Dentro de esa organización Igual se nota que Aunque él está decidido A darle muerte Él ya no tiene Ningún remordimiento Por matar a alguien Sí se siente Que es Definitivamente Muy Muy pollo Sería la palabra Muy principiante De este asunto Mientras Que el señor Pollos Es realmente Un profesional Él siempre se mantiene Frío Con todas las bases Cubiertas Y va a ser Difícil que lo logre Vamos a ver Cómo llega a ese punto De poder encontrarlo Por otra parte Jesse se desploma Totalmente Y es interesante Este personaje Va y viene Siempre en este mismo ciclo De se recupera Cae Se recupera Cae Ahora vuelve a caer Creo que todos Hemos visto eso En la vida real Y es bastante triste Y bueno Los acontecimientos No son lo de menos Pero aunque él trata De tomar De hacerse cargo De esta chica Y su hijo Igual Da su vida Por perdida Como dijo Saliendo de rehabilitación Él es el mal tipo Y no tiene El malo El villano Y no tiene ningún problema Ahora en aceptarlo Totalmente Tal vez lo que más Me haga gracia De este capítulo Fue ver a Skylar Negociando La El La vacar Con el antiguo jefe De Walter Y es que Skylar Aunque ella siempre Trata de tomar Esa 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 posición De moralidad De que De que esto es Un relajo Lo que usted hace Cómo es posible Ella es mala Es manipuladora Es calculadora Y en este Ese capítulo Me hizo Me hizo en realidad Mucha gracia Es realmente Una tipa de cuidado Da miedo Da miedo En realidad Vamos a ver Qué nos trae El capítulo 3 Va muy bien Esto Capítulo 3 Open House Es un capítulo Que se centra Mucho en Marie La esposa de Hank La hermana De Skylar Y su problema De cleptomanía Que eso es Porque es un problema Que entra y sale De la serie Con un poquito Muy a conveniencia Y es de estos capítulos En que uno dice Sí, ok Está interesante Pero las otras cosas Que están pasando Son tan interesantes Que en realidad Los problemas maritales De Hank Y de Marie En realidad Yo Me los hubiera brincado Francamente Yo hubiera querido Ir a la carnita Por otra parte Pinkman sigue En su fiesta Interminable Trivia Interesante Suena la música Suena la canción If I Had A Heart Que es el tema De la serie Vikingos Yo estaba viendo El capítulo Y guau ¿Qué fue esto? Se me metieron Vikingos Ahí en la fiesta Fue un shock Un shock mental Muy extraño Y por otro lado Termina la venta La compra O más bien Perdón Del Del Lavacar Del Del autolavado Gracias a una matráfula Que inventó Skylar Y es lo que yo les digo Esa mujer es mala Es mala Esa mujer está A un brinco De ser la señora Poyos hermanos Pero O sea Y tú y tú Todas esas son cosas Que O sea Son interesantes Pero como que No avanzan mucho Tal vez lo más interesante Que lo deja uno picado Con lo que sigue Es que Los amigos De la policía De Hank Tal vez un poco Por lástima Más que por otra cosa Le piden que los ayude Con los documentos Que encontraron En el Cadáver muerto Del socio De Walter Para que revise Los documentos Y sin ninguna duda Revisando esos documentos Va a encontrar algo Que lo ligue Al legendario Heisenberg Por tanto A Walter Y yo creo que ahí Es donde estuvo Lo más interesante El capítulo Y donde nos va a tirar Cosas mucho más interesantes A futuro Yo francamente Espero no volver A ver La cleptomanía De Marie En esta serie Capítulo 4 Bullet Points Muy buen capítulo Me gustó mucho Pasaron muchas cosas Al contrario Del capítulo anterior Que Ay que pereza Con Marie Y su cleptomanía Esto estuvo Muchísimo más interesante Tenemos Una guerra Entre los carteles Gus El señor Pollos hermanos Sus cargamentos Están siendo interceptados Y robados Tenemos A Skylar Y a Walter En una fiesta familiar Confesando Que Walter Es un Es un ludópata Es un adicto A los juegos de azar Y ahí ganó su plata La plata que hizo Y que supuestamente Está en recuperación Tenemos A Jesse Siguiendo Su fiesta Interminable Tenemos a que Hank Le pide ayuda A Walter Para revisar Los apuntes De ese hombre Muerto Misterioso Que pareciera Que es el que Creó La anfetamina azul Y lo más interesante Es que Walter Que ya está siendo Vigilado Dicho sea de paso Tiene cámaras En su laboratorio Ya se está dando cuenta De lo crítica Que está la situación Entonces Y se está dando cuenta De que Jesse Puede ser el primero Que caiga ¿Verdad? Por su 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 fiesta Peregne Lo vuelve Un Lo vuelve un peligro Para toda la operación Y pareciera que No es cuento Goss Manda Lo manda Lo manda Goss Manda a Mike A que A que se lo lleve Y bueno Ahí quedamos Es un capítulo Es un capítulo Que plantea Un montón de cosas Para lo que viene Como que Yo creo que este capítulo Nos da la línea De todo lo que va a seguir Pasando En el resto de la serie Y pinta muy 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 bien En realidad Es poco lo que se puede comentar Porque son más las cosas Que se plantean Que las cosas que pasan Vamos a ver Cómo desarrolla Todo lo que se plantea En este capítulo Cómo desarrolla El futuro En particular Lo de Jesse Que es en este momento Como lo más crítico Está en un carro En medio de la nada Con Mike Cualquier cosa puede pasar Capítulo 5 Shotgun En este capítulo Bueno Seguimos con Jesse Con Mike Perdidos en el desierto Y Walter Desesperado Tratando de hablar Con Gus Gus no le da pelota No quiere hablar Una palabra con él Y yo Y lo interesante Es que en realidad Lo que todos pensábamos Que Mike Se iba a Echar a A Pinkman En el proceso En realidad No pasa En realidad Más bien Lo está Ayudando A hacer Sus labores De mafiosos Recoger platas Y esas cosas Y al final Inclusive hay un montaje Para que Para que Para que Pinkman Quede como un héroe Es una situación Muy curiosa Que yo no esperaba En realidad Estamos manipulando Gus pareciera Que es más manipulador De lo que creíamos Y está manipulando A A Pinkman Para que Para hacérselo De su lado Para sacarlo De esa fiesta Peregne De ese estado De locura En que está Y traerlo A una A una situación En que lo pueda Manipular más Y que pueda Pensar un poco más Tal vez aquí Esto Es muy interesante Me pareció muy interesante La conversación Que tuvo Me pareció muy interesante La conversación Que tuvo Walter Con Hank De que si había muerto Heisenberg Y él dice Y él dice que no Que tal vez Es un genio Que todavía Está ahí Afuera Hay algo ahí Del carácter De Walter Ese orgullo Que tiene él Por su creación Por ser reconocido Por ser admirado Por lo que él Es capaz Que yo siento Que viene directamente De sus tratos Con esta famosa Empresa De Grey Matters Y que nunca Está totalmente Explicado Yo siento Que necesitamos Saber más De qué fue Esa historia Que pasó Y espero Que lo lleguemos A ver más En esta temporada Porque es algo Que explica mucho Del por qué Walter actúa Como actúa Y yo siento Que está quedándonos Debiendo la serie Que no nos ha llevado Ahí al grado Detalle Que nosotros queremos Y por último Tal vez el toque maestro De este capítulo Entre los papeles Que Hank está estudiando De este tipo muerto Encuentra Una bolsa De De pollo De pollos hermanos Y yo creo que es la primera vez Que vemos asociado Directamente Algo que tenga que ver Con el negocio oscuro Con los pollos hermanos Esto se va a poner Muy bueno Muy interesante A partir de entonces Vamos a ver a dónde vamos Capítulo 6 Acorralado Y en este capítulo No solo es Gus De pollos hermanos Que está acorralado Porque la guerra Se está saliendo De las manos Le están ganando Le están robando Los cargamentos De metanfetaminas Sino que pareciera Que White Mr. White También está sintiéndose Acorralado Por un lado Gus Tiene Pareciera ya Comprado totalmente A Pinkman Ya lo tiene convencido De que trabaje como él Como el asistente de Mike Por otro lado Después de la noche De pasión Otra vez vuelve a tener Problemas con la esposa Que quiere tener Controlada la situación Y le reclama Muy duramente Que le compró Un carro de lujo Un carro deportivo Al hijo Para el cumpleaños Porque eso No podían tenerlo Se siente que Pinkman Se le está yendo El control que tenía Sobre Pinkman Se le está yendo Y Un detalle Que me pareció Muy interesante Es que Skylar Fue al monumento En que se separan Cuatro estados En que se encuentran Separados Donde coinciden Las fronteras Entre cuatro estados Y tiró una moneda Como escogiendo A donde iba a ir ¿Será que se va a escapar Skylar? ¿Se va a escapar? ¿Se va a dejar tirado A White? Creo que es algo Más interesante Este capítulo Fue como muy De plantear cosas Que van a venir De dejar claras cosas Dejar claro Que la situación De White y Skylar Está mal Dejar claro Que la situación De White y Gus Está mal Dejar claro Que la situación De Gus Y Pinkman Está mal Y vamos a ver Entonces ¿De qué nos depara El futuro con este asunto? ¿Y qué pasa Con la guerra De los carteles de la droga? Capítulo 7 Problem Dog En realidad Muy buen capítulo Siguen desarrollándose Los acontecimientos Por un lado White decide Fría Y absolutamente Que tiene que matar A Gus Pero él no puede hacer No puede acercarse A él Ya lo he intentado Varias veces Entonces Decide Entregarle el trabajo A Pinkman Otra vez Decide que Pinkman es el que Tiene que matarlo Y bueno Después de muchas discusiones Y todo Pinkman se lleva Una famosita Una de las famosas Pastillas de Ricino Como con la que Intentaron matar A Tuco Hace un montón De temporadas ya Y por otro lado La cosa con el cartel Y Gus Pollos hermanos La situación Está terrible El cartel Prácticamente Está tomando Quiere tomar Control del negocio Total Sin derecho a negociar Y sin derecho Al berreo Sin derecho a decir nada Y Y Básicamente Eso es Eso es Lo que Lo que se Como se llama Lo que Lo que se plantea En este capítulo No pasa mucho Pero es muy intenso Está muy bien logrado Hay un pequeñito Detalle De como se llama De personaje Que me encantó Que es cuando Walter Bueno Tiene que devolver El carro El deportivo Que le regaló Al hijo Entonces Antes de devolverlo Decide Ir a probarlo En un parqueo Ir a A darse el gusto De quemar llantas Y cuando Se le Se le Se le Se le Traba el automóvil Y no puede moverlo Decide simplemente Quemarlo Me gustó mucho Ese detalle Simplemente dándose El gusto Después de tanto problema Y tanta tensión Simplemente era El gusto De quemar un montón De dinero Así me pareció Un bonito detalle De personaje Ah bueno Muy importante Y Hank Ya está Tras Gus Y el negocio De Pollos Hermanos Ya inclusive Tiene Las huellas Digitales De Gus En el apartamento Del pobre Hombre muerto Inclusive Tiene un montón De documentos Que prueban Que ha estado Acomodando Cosas Acomodando Material industrial Que no tiene nada Que ver con el negocio Como extractores Y purificadores De aire El asunto Está muy interesante Por ese lado Y ya inclusive Ya involucró a la policía Ya no él está solo En eso Y vamos a ver Vamos a ver En qué termina Hay muchas cosas Moviéndose al mismo tiempo En paralelo Y eso hace que la serie Sea muy rica Y muy intensa Siempre en este momento Está muy 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 bien Y ya vamos Con el capítulo siguiente Capítulo 8 Hermanos Este capítulo Estuvo muy 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 interesante Primero Bueno convocaron A Gus A hablar Delante de De gente De importante De la policía Y todo Y se salió Del saco Muy bien Unas mentiras Bien puestas Muy muy interesantes Muy muy bien armadas Para que todo encajara Y todo funcionara bien Además de su reputación Y su aplomo Se salió Muy bonito Del asunto O sea Muy interesante Ver a su personaje Resolviendo estas cosas así Luego Por otro lado Pinkman Está cada vez Más involucrado Con Con O tal vez no necesariamente Involucrado Porque trata De mantener la distancia Pero si Más preocupado Con 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 La noviecilla Y el chiquillo Él Tiene una casa Los chinea Les da plata Aunque trata Aunque trata de mantener la distancia Él sigue adoptando Su papel Del malo De la película Vamos a ver Qué pasa con eso Por otra parte Hank se vuelve loco Le pone un rastreador O trata de que le ponga Un rastreador El carro A gas Y es precisamente A Walter El que le pide ayuda Este juego De lealtades De Walter En este momento Está muy interesante Y es de las cosas Más divertidas De ver cómo se maneja Porque crea mucha tensión En todo el asunto Y por último Vemos un poco De la historia De gas Con respecto Al cartel Y con respecto Al tío Al tío Campanita Como le decía Un amigo Y En realidad Es una historia De origen Vemos ahí Cómo fue Su relación Con los capos De la droga Y todo el asunto Francamente Es algo que a mí No me hacía falta Pero está interesante Está interesante Ver de dónde vino Parece que Gus era gay No me lo hubiera imaginado En todo caso Muy 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 buen capítulo Se ven muchas cosas O sea No hay Grandes revelaciones No hay Grandes Grandes cambios Pero Pero la cosa Sigue Sigue desarrollándose Y los nudos Siguen apretándose En todas En todas Las tramas Muy 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 bien Muy bien Quedamos pendientes Del siguiente capítulo Entonces Capítulo 9 Bug En realidad Este capítulo Es prácticamente El mismo capítulo Anterior Sigue Todas las mismas líneas Hank Sigue obsesionado Con Con Gas Y con Pollos Hermanos Y Cada vez Descubre Más Problemas Más Alertas De que Ese negocio No está Del todo bien Y eso Va a reventar Tarde o temprano Tal vez Bueno También Tenemos Todavía Ese Esa Subtrama Ahí De Skylar Con El Jefe Enamorado Y los Asuntos Del Ex Jefe Enamorado Más Bien Y El asunto De Contabilidad Que pereza Con eso Ya yo quisiera Cortar con ese Asunto Y pasar a otra Cosa Porque En realidad No es tan Interesante Y como que No 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 avanza Como que No No Yo no siento Que aporte Realmente Algo Ahí A la Trama Está Como Es algo Que está Estorbando Pero que No es Emocionante Y que No es Interesante Básicamente Confirmo Mi impresión Skylar Es el Diablo Es el Político Diablo Por otra Parte Siguen Los problemas Con La guerra Del cartel Ahora Tenemos Un ataque Directo Al centro De distribución De Pollos Hermanos Vamos a ver En qué termina Este asunto Y tal vez Lo más crítico Es que Walter Se pelea Con Pinkman Y pareciera Que definitivamente Rompen Relaciones Entre ellos La tensión Entre ellos Es demasiada Y pareciera Que al fin Acabó Pinkman Y ya terminó Su fiesta Eterna Gracias a Ese sentido De responsabilidad Que le ha dado Su trabajo Con 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 Mike Pareciera Que Ha dado Resultado Para lo que Gus Quería Y la Lealtad Está Inclinándose Más Hacia el lado De él Como se llama Pinkman en este momento Todavía tiene La famosa pastillita De veneno Pastillita De ricino Pero no hace Nada con ella No 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 se decide A 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 Entonces Siguen las cosas pendientes Este capítulo En ese sentido Muy parecido al anterior Es Sigue las mismas líneas Y Y No resuelve nada Seguimos todavía Creando más tensión Y vamos a ver Cómo revienta esto Porque Va a reventar muy muy pronto Estamos en el capítulo 9 Y la temporada es corta Y Vamos a ver qué pasa Capítulo 10 Salud Y ya empiezan a amarrarse Algunas cosas Primero Bueno Seguimos con este Asunto De La Contabilidad De este tipo Que pereza Con esa historia Igual Él se niega A A Hacer Tratar de 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 Buscar la comba Al palo Con el Como decimos aquí en Costa Rica De tratar de acomodarse A ver cómo puede Jugar con las declaraciones De impuestos Y esas cosas Entonces Y quiere hacerlo todo legal Y él pareciera que no le importa De ahí Tener que ir a la cárcel Si es necesario Y todas esas carambadas Vamos a ver qué pasa Porque recuerden Skyler es el diablo Este tipo Tiene sus días contados Lo puedo apostar Por otra parte Hay un momento Hay un momento muy bonito En que Walter Que está todo golpeado Después de su pelea Con Pinkman Tiene un momento De debilidad Y de De conexión Con su hijo Que quedó muy bonito En realidad Esa relación Entre Walter Y su hijo Es una relación Que como que Entra en la serie Y sale No es como una relación Constante Como que algo Que sentimos Que lleve La historia ¿Verdad? Entonces Yo creo que quedó Muy bonito Fue un detalle Muy lindo De personajes De ver De ver esa debilidad En el personaje De Walter Que usualmente Lo vemos más bien Muy empoderado ¿Verdad? En su rol De narcotraficante Y luego Tenemos El gran El gran arco Del capítulo Llevan A Pinkman Se van en realidad Gus, Mike y Pinkman A ver el cartel Pinkman Se llevan a Pinkman Como el experto En metanfetaminas Para que les enseñe Allá Cómo hacer La 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 hermanos, lo entiendo, pero es que ese personaje que hemos visto ya durante tantas temporadas, durante tantos capítulos tan metódico, tan frío tan calculador, tan no dejar absolutamente nada al azar generando y elaborando y llevando a cabo este plan que tiene tantas cosas que pueden salir mal por todo lado desde que el capo de la droga que está mucho más millonario que Gus diga que bien, yo aquí tengo también este montón de botellas del mismo tequila saquemos una de esas y voy a guardar esta o que no estuvieran todos los capos de la mafia ahí, o que alguno de ellos no quisiera beber, o que el gran capo dijera, no, esta es solo para mi, solo yo voy a beber, y cae el envenenado ¿qué pasa con el resto? y si entiendo, es un plan desesperado pero, tiene tantas cosas que podían fallar tantas tantos, tantas, tantas cosas que podían no ir como estaba planeado que francamente no siento que ese sea que Gus sea capaz de concebir y ejecutar un plan como ese no parece del personaje no me creo que esa sea la mejor idea a la que él haya llegado en realidad hay demasiadas cosas al azar pero bueno para bien o para mal pareciera que el pleito de los carteles ya se solucionó y que Pollos Hermanos es el ganador bueno, el ganador es un decir en realidad él está envenenado Mike está balaseado y bueno vamos a ver en qué termina este asunto cuál es el aftermath del pleito capítulo 11 Crawl Space bueno, termina el aftermath del genial plan de Gus para terminar la guerra de los carteles Gus sobrevive Mike también Pinkman también por ese lado no hay mucha novedad y por otra parte lo dije y sucedió el jefe enamorado de Skylar está muerto Skylar es el diablo o no fue por culpa de ella verdad ella impresionó impresionó a Saúl para que mandara gente para que ya solucionara el problema y con un accidente absolutamente sin gracia el tipo está muerto bueno, un final sin gracia para una trama sin gracia y por otra parte en la carnita del asunto Walter se da cuenta de lo desesperada de la situación definitivamente se pelea con 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 Pinkman lo echa Pinkman lo echa de su casa y Gas le da el ultimátum de que ya se acabó ya después de ver como Pinkman manejó la situación en México ya cree que no necesita Walter lo echa definitivamente y para terminar las cosas amenaza a la familia dice que o se encarga de Hank y de sus investigaciones o liquida a toda la familia y bueno ya eso yo creo que es el gran detonante aquí de lo que estamos esperando lo que lo que venía sucediendo revienta por fin ahora muy buen capítulo muy intenso Walter se va desesperado buscando al tipo que que Saúl le había recomendado para que los hiciera desaparecer verdad pero no tiene dinero suficiente gracias a que se lo prestaron al baboso este como se llama no tiene dinero suficiente para pagarle entonces básicamente están atrapados están a merced de lo que Gauss y su gente quiere hacer con ellos muy muy emocionante quedó en un cliffhanger muy intenso y veamos a ver qué pasa en el capítulo siguiente capítulo 12 End Times un capítulo súper súper intenso muy emocionante después de la amenaza de Gauss y de todo lo que pasó Walter se vuelve loco pide ¿cómo se llama? que la DEA proteja a su familia y a Hank y a todo el mundo se los llevan pero él no puede ir porque él está comprometido o él comprometería toda la situación y entonces ¿qué pasa con Walter? ¿por qué no está con ellos? toda la situación es muy muy intensa muy emocionante Saúl también decide irse porque la cosa está demasiado tensa muy buen capítulo emocionante con muchas cosas pasando de nuevo Pinkman está cuestionando su desrealtad si es con Gauss o con Walter y pasa algo muy muy curioso el chiquito de la novia de Pinkman al parecer fue envenenado y entonces está esa duda que tiene Pinkman de si fue Gauss para poner en contra para ponerlo en contra de Walter o si fue Walter para ponerlo en contra de Gauss y están en ese estira y encoge quién es el responsable del posible envenenamiento de ese chiquito porque la pastillita de resino la pastillita de veneno ya no está en el cigarrillo de Pinkman y no fue por accidente hubo un asunto muy tenso y muy raro y muy extraño sucediendo ahí al fin y al cabo Pinkman pareciera que termina por creer a Walter White White trata de poner una bomba a Gauss pero Gauss no cae en esa y tenemos ese montón de cosas en el aire ese montón de tensión y ya capítulo 12 definitivamente esto no va para la siguiente temporada esto se va a resolver el siguiente capítulo está todo demasiado avanzado todo al borde del abismo y bueno ya me voy a ver el último capítulo que esto está buenísimo y final de temporada un excelente final de temporada es un capítulo complicado pasa un montón de cosas hay muchos recovecos pero básicamente en resumen White consigue convencer al tío Salamanca al tío Campanita de que lo ayude a eliminar a Gauss recordemos que Gauss y el tío Salamanca tienen una historia larga de rencores y de pleitos y lo logra en una escena espectacular logra por fin deshacerse de Gauss luego bueno esto pasa luego de que ya había de que ya Pinkman lo había ayudado y lo había Pinkman estaba ya al lado de White el chiquillo de Pinkman estaba muy enfermo ¿verdad? recuerden logró sobrevivir sin problemas no fallecer ni nada Pinkman y White destruyen el laboratorio en la lavandería y todo termina muy bien muy bonito besitos besitos todos vivieron felices para siempre excepto de que al final al parecer si fue White el que envenenó al niño de Pinkman lo cual es un poco extraño un poco fuera de personaje a mi gusto pero es difícil de no sé difícil de ponerlo en palabras mientras tanto los dejo con una de las escenas más icónicas de toda la serie en realidad un gran final de temporada y bueno ya les hago el resumen de que tal estuvo esta temporada bueno y esa fue la cuarta temporada de Breaking Bad esta es la primera temporada de Breaking Bad que realmente me la hice devorada o sea no podía parar la situación estaba súper súper intensa en todo momento entonces me encantó me encantó digamos viendo esta temporada realmente entiendo empecé a entender realmente por qué todo ese todo ese seguimiento fanático que tiene esta serie realmente estuvo muy intensa cada giro estaba muy bien ligado con todo lo que venía me gustó me gustó muchísimo es la temporada que más me ha gustado de momento tengo tres comentarios importantes a pesar de que la temporada me gustó muchísimo muchísimo y todavía siento que el plan de Gus de eliminar a los carteles a los líderes de los carteles de la droga no va con él no es un plan que Gus hubiera hubiera tramado es tan tan lleno de riesgos tan lleno de posibilidades de que de falla verdad si es una situación desesperada pero ese personaje de Gus que lo tiene todo fríamente calculado que no mueve un paso hasta estar totalmente seguro de que eso es lo que se tiene que hacer y es lo que debe que mejor va a funcionar no no lo ubico no me imagino a Gus haciendo ese plan me pareció muy raro muy precipitado es algo totalmente desesperado es algo que con lo que Pinkman hubiera salido es algo con lo que inclusive Walter White hubiera salido y luego ese asunto de que White envenenó al chiquillo de la de la novia de Pinkman para forzarlo a a actuar a apoyarlo y matar a Gus y me pasó exactamente lo mismo con ese con ese momento que cuando White deja ahogarse a la novia de Pinkman en su propio vómito me pareció tan tan fuera de personaje o sea ese momento de maldad de de ni siquiera de maldad de de egoísmo tan absoluto de tan 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 no sé tan desconectado de cualquier humanidad de cualquier empatía que me parece me pareció muy raro me pareció muy raro en en aquel momento y me pareció muy raro esos picos que da de repente me parecen muy brutales y los encuentro un poco extraños no sé no sé no 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 terminan de satisfacer los siento como un poco acomodados pero tal vez lo más interesante de esta temporada es que perfectamente yo siento que la serie pudo terminar acá de hecho terminé esta temporada y me he durado mucho haciendo los comentarios yo sé he estado enredado si me me parece muy interesante que pudo haber terminado acá yo no sentí ninguna 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 ansiedad por ver la quinta temporada final porque todos los prácticamente todos los conflictos que se venían trabajando durante toda la serie se resuelven entonces la serie va a empezar con conflictos nuevos en esta última temporada y no sé qué pensar de eso en realidad me pareció muy curioso una edición muy interesante igual todo el mundo afirma que la serie no pierde nada que no tiene una temporada mala entonces estoy muy curioso de ver qué va a traernos la serie en esta quinta temporada ya que prácticamente se resuelve todo en esta bueno entonces empiezo a ver la quinta temporada y proseguimos ya con el último video el gran final de Breaking Bad nos vemos un saludo un saludo un saludo Gracias.